Buen día, vámonos, vámonos a los chicos y pocos, a los nietos y a los pocas de buena y a la hora de su mamá, 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 se deben buscar a la hora de su mamá, los sentidos, a la hora de su mamá, a el tú y el mamá, los chichitos, y los pocos, y para la hora de su mamá. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a los rostros! ¡Napara, Capón! ¡Aquí vos es el resto! ¡Y a todos los gráceos a la gente! ¡Vamos con la vida! ¡Vamos con la vida! ¡Y a todos los gráceos a la mano! ¡Vamos con la vida! ¡Avul y Samsung de Leo! ¡Que te hagan las arenas! ¡Vamos a tirar las colores de Valencia! ¡Puérreos y las caras! ¡Aquí va a ser ser ese! ¡Aquí va a ser ser ese amor! ¡Un nuevo propio! ¡Solizar, suegre! ¡Solizar, suegre! ¡Solizar! ¡Solizar, suegre! ¡Solizar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Venga! ¿Se querían! ¡Venga! ¡Sáquenlos! 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 ¡Venga! ¡César! 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 Ya la apagaron, hijo, ya. Desconecaron los cables. ¡César! 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 ¡Cásar! ¡Culero! ¡Vamos con la rumba! ¡Tú ya deja de grabar! Hay que grabar todo, güey. Documentar, hay que documentar, hay que documentar. ¡Vamos con la rumba! ¡Gracias! 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 Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos los encontrarás aquí. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. República Sonidera TV.